Yo quisiera hacer esta pregunta, doctora Ronda, y es, usted nos ha mostrado de manera muy precisa y muy elegante el papel que tienen las citoquinas y el papel que tienen los cambios histológicos en pacientes con enfermedad por reflujo. ¿No valdría la pena retomar la biopsia esofágica rutinariamente en los pacientes con NERD, debido a que los cambios como el incremento de los linfocitos, la hiperplasia, la basal, las papilas, etcétera, son más evidentes en este grupo de pacientes? Recuerdo un grupo italiano que lo hizo y esta recomendación no sería apropiado volver a retomarla. Biopsias en el esófago en pacientes con NERD. Thank you for the question. I have the biopsies to go back, but other than, I don't understand, looking for what other histologic findings? What? Going back to the old archive biopsies, we could, but as you know, most of our patients are on their PPIs, and we don't often see the acute reflux of esofagitis. So that's why we weren't able to go back and look at other additional and increase our patient number looking at the lymphocytes being the first immune cells on the scene with the injury. Once you get the erosions, though, that's when your granulocytes, hay las erosions ahí donde los estrófilos, eosinófilos y granulocytos entran a jugar un papel porque las células inmunológicas van a tener todos los contenido luminal tóxico que cae, pero por eso es que no volvimos a hacer, digamos, formalmente las biopsias. Espero que le haya respondido. Yo quería preguntarle a todos los panelistas. Ustedes hablaban de las citoquinas como un factor fisiopatológico importante en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hoy en día muchas patologías se están manejando con terapia biológica, inclusive las hiperlipidemias, el asma bronquial. ¿Creen ustedes que vamos a terminar nosotros utilizando terapia biológica en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Yo voy a dejar que Randa termine eso, pero bueno, en un abordaje personalizado, si se tiene alguien con severa esofagitis erosiva y que no se puede curar, tenemos algunos de esos pacientes ahora con acalaxia que tienen una ruptura profunda de la barrera anterior de reflujo con esa operación y hay un reflujo severo y no se pueden curar. Imagínense ustedes si quizás estos biológicos podrían de alguna forma afectarlo. Yo siempre estoy interesado que los NSAIDs empeoran el reflujo y cómo esto afecta a las células infiltrando y cómo juega un papel. Entonces le voy a entregar a Randa el micrófono. Bueno, algo del trabajo que hemos hecho nosotros y que no les mostré, pero lo que sí les mostré fue el mirar aguas arriba, digamos buscar cuál es el doctor mayor de las otras citoquinas inflamatorias aguas abajo. Y esa molécula es uno de esos tramos, así que inhibe factores inducibles de hipoxia, por ejemplo. Y el ácido por lo menos en las células escamosas generan especies de oxígeno reactivas y esto hace que se dispare esta molécula y el HIF entonces nos da todos estos como brazos para hacer que aparezcan todas estas citocinas. Hay pequeños inhibidores de moléculas de HIF que están en clínicos, estudios clínicos ahora en los pacientes con carcinomas de células renales. Entonces no hay efectos secundarios adversos ni tampoco hay efectos malos de estas inhibidores de moléculas pequeñas. Entonces yo sí podría ver que a lo largo del camino como una terapia orientada para la inflamación. La pregunta de John respecto a los no esteroides, antiinflamatorios no esteroides, miramos también de nuevo este mecanismo. Una vez que se ha activado el GIF también induce NFKB, otro citoquina proinflamatoria potente que tiene toda esta cascada de eventos aguas abajo. La aspirina, a diferencia de los no esteroides, de hecho tiene como objetivo el NFKB. Entonces en teoría la aspirina sería mucho mejor para los pacientes, no desde la perspectiva gástrica, pero sí de la perspectiva del reflujo gastroesofágico que los no esteroides. Ya estos dan prostaglandinas, pero no le dan a uno suficiente NFKB. Anecdóticamente esto me parece interesante, porque no creo que hablemos de esofagitis o que se empeora con una aspirina, pero lo que sí tendemos es a, me imagino yo anecdóticamente, a pensar más en ibuprofena, etcétera. Entonces, con el estudio ASPECT y el hecho de que puede haber algo de quimio prevención en el caso de cáncer, podría ser que ese sea el papel de la aspirina. Y hay que diferenciar esos dos, por lo menos en el tracto gastrointestinal y en el esófago. ¿Cómo está? Una pregunta para el doctor Paldorfino. En el algoritmo en el que usted utiliza para el abordaje de los pacientes con RG refractario, me llama la atención que coloque el endoflip primero que la manometría esofágica de alta resolución y la pHimetría. ¿Cuál es el papel del endoflip en este caso? Sí, el endoflip puede jugar un papel en el reflujo. Yo no creo que ya estemos en el punto en que nos sentamos 100% cómodos, como que definamos la barrera antireflujo muy bien. Lo que yo sí creo, cuando uno lo mira y publicamos un artículo pequeño en que mostramos que si no se tiene una distensión biométrica o un poder de construcción inducida que llamamos contracciones antígradas repetitivas, si no se puede lograr eso, va a haber un grado más alto de exposición a este mecanismo de despeje. No hemos llegado al punto en que lo hemos llevado a la clasificación fenotípica, pero sí nos da información interesante respecto a la competencia de la barrera antireflujo y también nos da información importante respecto al mecanismo de despeje. Y también podría ayudarnos mejor a entender qué pacientes que son sometidas o ante, bueno, procedimientos endoscópicos o quirúrgicos antireflujo van a tener dificultades porque la interacción básica real es que el cuerpo esofágico se encontraba para generar intervenciones y presionando abrir la unión gastroesofágica. Y eso es una de las relaciones claves que se ve muy bien con FLIP porque uno ve como la luz ocluye a presión de intervalos, que es la presión retrógrada que se genera. Y este efecto de distensibilidad en que se hable, podemos en forma positiva como mejor modelar el riesgo de la disfagia después de la fundoplicatura o links o procedimientos endoscópicos. Pero me parece que todavía está muy temprano. Bueno, voy a hablar un poquito sobre FLIP, respecto a eso mañana precisamente. Tengo dos preguntas para el doctor Adolfino. La primera es si usa usted en los trastornos funcionales antagonistas anti-H2 o gabapentin. Y la segunda, se habla en algunos casos ya muy severos de tratamiento quirúrgico de la hipersensibilidad al reflujo. ¿En qué pacientes indica usted este tratamiento y cuáles son los predictores de respuesta? Dado que son casos difíciles para definir. Bueno, voy a comenzar con la hipersensibilidad al reflujo y el tema quirúrgico. Cuando uno mira pacientes con hipersensibilidad y reflujo, si tienen un, bueno, como síntomas pirosis o si tienen como síntomas dolor precordial, yo tengo un poquito más cuidado en el tratamiento de esos pacientes. Si tienen una casa de ácidos normal y anatomía normal con un aumento de su barrera antireflujo, independientemente si es quirúrgica o endoscópica. En esos pacientes específicos, yo quizás tomaría el abordaje del SISMOR y si uno lo usa, yo quizás utilizaría algo menos invasivo como un abordaje endoscópico. Solamente porque yo siento y veo y sabemos que la fondoplicatura puede empeorar IBS y, bueno, y todas estas cosas. Si esto es el modelo de la patofisiología, uno puede empeorar otras cosas. Yo prefiero hacer menos que más. La relación entre síntomas y reflujo entre regurgitación, yo sería un poquito más, me gustaría más hacer un procedimiento antireflujo endoscópico o quirúrgico, porque la regurgitación tiene que ser más un problema mecánico que un problema de sensibilidad. Y eso es una de las diferencias. Y yo creo que no se ha visto muy clara en muchos de los algoritmos que hay una diferencia cuando alguien tiene una relación síntomas y reflujo cuando es regurgitación o cuando es dolor precordial o pirosis. Uno tiene que ver más con sensibilidad y el otro más con la parte mecánica. Y esto nos lleva a todo el abordaje personalizado en esos seis pasos. Yo utilizo los bloqueadores de H2, ya que son un medicamento excelente. Yo le digo a mis pacientes que tienen reflujo intermitente o puede que tengan solamente un día entre cuatro positivos, que un bloqueador H2 es una excelente medicina, les da libertad de no estar tomándose un PP y todos los días saben que si tienen problemas, pueden ellos mismos administrarse ese medicamento. En términos de los otros moduladores fuera de la presencia antideceso como gabapentina o lírica o esos tipos de medicamentos, yo tiendo a utilizarlos más para los pacientes que tienen un componente de reflujo no acídico y más como despejar la garganta o dolor de garganta o todos que aparentemente no están relacionados con una carga de reflujo muy anormal. Uso esos medicamentos. Sabemos que Neurontón tiene muy buenos estudios, por ejemplo, en los casos de tos. Sin embargo, acepto que en mi práctica clínica yo no he visto un mayor beneficio utilizando Neurontín para tos crónica. Y vuelvo otra vez a Matriptilina, que básicamente, bueno, utiliza el mismo mecanismo y tiene mucho mejor efecto. Pero yo sí utilizo los histobloqueadores con frecuencia y utilizamos también gabapentina para algunos de los casos más difíciles. Una última pregunta y la quiero hacer para el doctor Concha y es la siguiente. ¿Usted cree que es necesario establecer el diagnóstico de síndrome intestino irritable con métodos diagnósticos adicionales diferentes a los criterios clínicos que mencionó, con anticuerpos, por ejemplo? Yo creería que el avance de la medicina va hacia eso, doctor Pineda. O sea, nosotros no podemos seguir tratando a una cantidad de gente con unos diagnósticos basados en diagnósticos clínicos. Eso es lo que disponemos hoy, pero necesitaríamos pruebas que nos terminen diciendo si sí es o no es. O por lo menos diciéndonos que no es otra cosa. Un ejemplo importantísimo. Los mismos síntomas que tiene la persona con síndrome de intestino irritable posinfeccioso los puede tener la persona con un espúe tropical. Y nosotros no le hacemos convencionalmente medición nutricional, mirar parámetros nutricionales a ninguno de esos pacientes que consideramos con intestino irritable posinfeccioso. Quizá en lo que sí estamos todos de acuerdo es que lo llevamos a hacerles un procedimiento endoscópico, se necesite o no. Entonces, yo sí creería que necesitaríamos algunos marcadores que fueran aplicables, que tuvieran la característica de marcador, que fueran aplicables en poblaciones grandes, que fueran reproducibles y que terminarían haciendo mucho más fácil el tratamiento del síndrome de intestino irritable y su identificación. Muchas gracias por la asistencia.